Comunicación con Sebastián Martínez Ferraté, él es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. ¿Qué tal Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, Javier. Cuéntanos, ¿de dónde proceden la mayoría de los inmigrantes y dónde se establecen? Pues mira, debo decirte que la gran mayoría de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos son de Latinoamérica. Si contamos, cerca del 60% provienen de México y otro 20% se lo reparten países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Decir también que más de un millón de inmigrantes ilegales vienen de Asia y el resto de Venezuela, Colombia, Costa Rica y ahora de Haití. Acostumbran a establecerse sobre todo en California, ya que este estado es el que más inmigrantes ilegales con respecto a cualquier otro tiene. Ya esto ya viene por historia, ¿no? Cualquier, ahora debido al mayor control que tienen las fronteras del sur de los Estados Unidos, muchos de los inmigrantes han cambiado los lugares de paso fronterizo. Si antes era especialmente el área entre San Diego y Tijuana, ahora es Arizona y Texas que se han convertido en el sitio principal de este paso. Pues ahora resulta que el presidente Joe Biden se está enfrentando a su primera crisis política seria justamente a raíz del tema de la inmigración ilegal. Así es, pero la naturaleza de esta crisis no es nueva, ya que la mayoría de los últimos presidentes se han enfrentado a algún tipo de reto relacionado con la inmigración ilegal durante su mandato. El ejemplo que tenemos más claro fue el de Donald Trump y su famoso muro. Para Biden, sin embargo, llega en un momento en que preferiría centrarse en otros asuntos. Pero la situación de la inmigración tiene tal potencia y tiene tanta fuerza que puede tumbar los otros planes de Biden, ya que se ve presionado por las críticas de los adversarios republicanos e incluso algunos de su propio partido. El número total de inmigrantes indocumentados que han sido detectados en la frontera de Estados Unidos, fíjate que es mayor que cualquiera de los tres años anteriores. Los intentos de Biden de desalentar al viaje con la famosa frase, no vengan, no ha tenido hasta ahora ningún efecto. Y culpar al anterior gobierno de un problema actual es una vieja maniobra política que suele tener una vida útil muy limitada. Si la situación en la frontera no mejora, el gran problema recaerá sobre Biden. Los republicanos ya gritan que esta crisis ha sido creada por las políticas presidenciales de esta nueva administración. Incluso Trump se sumó a estos ataques diciendo que cuando él era presidente, la frontera sur estaba más fuerte, más segura y más protegida que nunca. Lo cierto es que hasta los demócratas moderados, como el congresista Enric Ollar, que representa una zona fronteriza con México, dijo que Biden debía hacer cosas mucho más potentes para poder disuadir a los migrantes de viajar a Estados Unidos y ser presados a los traficantes de personas. A los grupos que se dedican a pasar ilegales al otro lado de la frontera de Estados Unidos se les denomina polleros o coyotes. Cuéntanos quiénes son. Bueno, son grupos criminales que se dedican a pasar indocumentados a Estados Unidos previo pago. Las zonas más rentables para los traficantes de personas es la que comprende entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Según las estimaciones de los Border Patrol o la patrulla fronteriza, solo en este último verano, agárrate, los coyotes ganaron alrededor de 400 millones de dólares. Y decir que los de nacionalidad mexicana pagan 4.000 dólares por persona y el resto de nacionalidades, el doble, 8.000. Fíjate tú que hasta incluso el presidente López Obrador, que ya es decir, pide que no se dejen engañar por los polleros, advirtiendo además que la política migratoria de Estados Unidos no ha cambiado en absoluto y que llevará un tiempo largo modificarla, por lo que continúan las deportaciones igual que en el gobierno de Trump. A los coyotes no les preocupa la seguridad de las personas que pasan ilegalmente. Su motivación principal son las ganancias. El dinero es el rey en el mundo de los contrabandistas, amigo Javier. Ya veo, sí. Pero bueno, sigamos con el problema este de la inmigración ilegal. Cuéntanos qué está pasando con los haitianos en este momento. Pues así es. A pesar del mensaje famoso de la Casa Blanca, el que ya hemos dicho antes, del no vengan, en la ciudad tejana del río, los haitianos que van llegando ya van siendo deportados sistemáticamente a su país en aviones, tal y como ordena la Casa Blanca y en su nombre el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Como ya dijimos antes, la inmigración ilegal en Estados Unidos ha alcanzado su nivel más alto en décadas y será uno de los temas más controvertidos en las midterm elections de 2022 porque los representantes ya sabes que son elegidos cada dos años. Ahora los demócratas tienen mayoría, aunque sea solo de uno. Y si pierden la mayoría y Biden no logra salir del dilema de actuar con humanidad o hacer cumplir su famoso lema de no vengan, le llevarán las críticas incluso de su propio partido. En Del Río se hacinan, fíjate, más de 15.000 inmigrantes debajo del puente internacional donde sobreviven en las peores condiciones tras haber cruzado las aguas aladas del río Bravo. Según datos de aduanas y de protección fronteriza de Estados Unidos, casi dos millones de inmigrantes han sido expulsados a sus países de origen, siendo 160 los diferentes países. Bueno, lo que parece claro, Sebastián, es que el problema con la frontera sur se ha convertido en todo un quebradero de cabeza para Joe Biden. Bueno, así es. Joe Biden sufrió un nuevo revés después de que la Corte Suprema rechazara una petición de su administración que buscaba suspender la orden de una corte de distrito en Texas, que ésta había restablecido un programa como conocido, como Quédate en México, que entró en vigor durante el mandato de Trump y que afectaba a los solicitantes de asilo en la frontera sur al obligarlos a permanecer en México mientras se resuelve su situación migratoria en las Cortes Estadounidenses. Tras este tropiezo, el caso pasará a un tribunal de apelaciones e incluso podría volver a manos del Supremo. En medio de esta crisis migratoria de la que sus opositores republicanos ya han sabido sacarles réditos políticos, Joe Biden ha mantenido en vigor normativas también adaptadas durante el mandato de Donald Trump, como el famoso título 42 que permite a los agentes fronterizos deportar a los indocumentados de manera inmediata argumentando riesgos a la salud pública como consecuencia de la pandemia. Yo creo que más que un dolor de cabeza a Biden le puede salir un grano en sálvase a la parte. Y un último detalle, Sebastián. Parece ser que México se está implicando en tratar de recuperar el control de la frontera. Hombre, parece que sí. Ya que, fíjate, el mes pasado las autoridades mexicanas detuvieron en una noche más de 650 inmigrantes en el estado de Taumalipas. Viajaban en seis contenedores refrigerados y procedían de Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Belice. El gobierno mexicano tiene desplegados, eso sí, a casi 30.000 efectivos entre las dos fronteras, norte y sur. Pero esto no frenará la avalanche de inmigrantes. Yo creo que incluso va a ir a más. Por otra parte, hay que decir que siendo de Guatemala la mayoría de inmigrantes, las relaciones con Estados Unidos vienen marcadas por la asistencia económica. Y parte de este envío les llega a través del famoso plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Guatemala recibe el mayor porcentaje de financiamiento procedente de Estados Unidos y se utiliza para combatir la corrupción y apoyo a jóvenes. Pero según Washington, estos programas de ayuda económica se concentran en acciones para prevenir la inmigración. Todo esto está muy bien, pero el problema es cómo frenamos la inmigración desde los países con mayor índice en origen. Se pueden endurecer leyes, como hizo Estados Unidos que ahora presiona a México y Guatemala para que cierren sus fronteras. Pero la solución no pasa por ahí. Lo que hay que hacer es desarrollar a los países. Fíjate que la ministra de El Salvador, Gil Tinoco, dice que no estamos en posición de culpar a nadie. Es una responsabilidad compartida entre Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala y El Salvador. La estrategia del programa Sembrando Vida emplea, eso sí, a cientos de personas en la plantación de árboles en grandes extensiones de El Salvador. Pero ya sabes... Vaya, parece que se ha interrumpido la comunicación justamente... Sebastián, justo se acababa de interrumpir cuando ibas a acabar esa última frase. Te escuchamos ahora. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Digo que la estrategia del programa Sembrando Vida en El Salvador emplea a cientos de personas en la plantación de árboles en grandes extensiones. Eso es verdad. Pero el problema nunca es de nadie. El problema hay que repartirlo. A mí, la verdad, es que esto me suena... Tú te acordarás de los famosos programas de los años 70 en el Triángulo Dorado de las plantaciones de opio en Camboya, Laos y Tailandia en que les ofrecían a los dueños de las plantaciones cambiar el cultivo del opio por el que recibían gran cantidad de dinero por el de patatas que no recibían absolutamente casi nada. O en Colombia en los años 80 con las plantaciones de cocaína por frutales. Y ya, para terminar, solamente me gustaría decirte algo y poner algo sobre la mesa sobre la vicepresidenta Kamala Harris que decía ya antes de ser vicepresidenta, o sea, antes de las elecciones, que luchaba y que lucharía y que esta administración arreglaría el tema de la inmigración ilegal. Fíjate que no ha ido ni una sola vez de visita a la frontera sur de los Estados Unidos. Pero sí ha ido a países de Latinoamérica a preguntarles qué problemas tienen para parar la inmigración ilegal. ¿Tú qué crees que les contestan? Manden millores de dólares. Yo he recabado un poquito de información de la vicepresidenta de cuando era la attorney general de California, o sea, la fiscal general del estado de California entre los años 2011 y 2017 donde se creó un grupo especial de policía para parar la inmigración y se componía de policías de diferentes cuerpos. desde federales, la DEA, policías locales, sheriffes, marsals, etc. ¿Y sabes qué? Nadie habla bien de ella. ¿Por qué será? La realidad es que ya no nos vale mentir. Eso de mentir ya pasaba a la historia y de eso aquí sabemos bastante ya que tenemos a uno de los mayores mentirosos del mundo. Y que lo digas, de mentiras políticas aquí en España sabemos bastante. Muy interesante todo lo que nos has contado. Don Sebastián Martínez Zorrate, periodista especializado en geoestrategia y en inteligencia internacional. Muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. A vosotros. Muy buenas noches y un abrazo grande. Un saludo. Muy buenas noches. Don Juan Carlos, un saludo.